¿Qué son los labios que son los labios que son los labios? El color es la parte fundamental de mi obra. Yo pinto en bloques de color muy planos, muy pop y me interesan muchísimo las diferentes gamas de los colores. Para mí es lo más importante dentro de mi obra y yo creo que la gente la reconoce muchísimo por el tipo de color que yo hago, que yo pinto. En esta serie de abrazos, entonces la mujer está con amarillo, pintada el cuerpo amarillo, el hombre de ocre y los fondos de verde. ¿Por qué amarillo y naranja? Bueno, porque los egipcios usaban en los murales esos colores, la mujer en amarillo y el hombre en ocre. Y la teoría de esto era que el hombre iba más al campo, se asoleaba y las mujeres estaban en las casas, entonces por eso ellas tienen un color más claro. Y por eso son estos colores de amarillo y ocre. Llevo 40 años pintando y toda la vida me ha gustado la pintura y creo que ya manejo una técnica muy especial para la pintura. Y por eso yo decidí que yo seguía pintando. O sea, que no me importaba lo que estaba pasando alrededor mío y que yo sigo pintando. Y seguiré pintando hasta que pueda.